Un rato, Claudia de Icaza, platicaba también de músicos, poetas y locos. Y uno de ellos es Fernando Allende, que ha hecho todo lo que ha querido. La verdad es que me encanta, Fernando, porque se atreve a hacer todo. Ahora está por revelar su figura de cera y tiene muchos proyectos entre ellos. También un tequilita, igual que yo. Vamos a ver. ¡Ah, cariño, que nos inviten! Fernando Allende es uno de los actores y cantantes más queridos en México y en el extranjero. Es el embajador de los mariachis ante el mundo. Su imagen será inmortalizada en el Museo de Cera de la Ciudad de México. En exclusiva, nos mostró cómo va quedando su figura. Cuando vi mi cara dije, no, pues si yo me lo encuentro en la calle, sí soy yo, sí soy yo. Quedó muy bonita. Esto fue la plastilina y ahora van a verterlo ya en cera y posteriormente poner pelo por pelo, ceja por ceja, pestaña por pestaña. La estatua vestirá una réplica del traje de charro que el actor usó para su boda con María en Cihuatlán, Jalisco. Hace casi 30 años. Pues siempre, aunque me he portado el traje de charro de distintos colores, como que al público le gusta llamarme el charro blanco, ¿no? Yo pedí que esta fuera abierta y como mirando hacia el infinito, agradeciéndole a nuestro Dios Todopoderoso, pues, todo lo que se ha recibido hasta este momento. Con más de 40 años de carrera, Fernando Allende sigue cosechando éxitos. En agosto y septiembre realizará una gira cantando con mariachi, uniendo almas a través de la música mexicana. Y muy feliz de acercarme a mi público a través de la música mexicana. Sabes que como embajador de los mariachis de México ante el mundo me siento muy orgulloso de cantar nuestra música y de portar el traje de charro con ese orgullo. Es como envolverte en el lienzo nacional, ¿no? Fernando Allende es un artista completo. También es pintor. Un sueño que hizo realidad hace apenas unos años. Cuando cumplí 50 años empecé a soñar que estaba yo con pinceles y con pinturas y con lienzos y con caballetes y decía, le decía a mi esposa, le digo, oye, fíjate que soñé en tecnicolor, soñé en colores. Sus obras han dado la vuelta al mundo. Ha ganado premios. En unos días realizará su primera exposición de arte en México. Voy a presentar el espectáculo de música mexicana en el mes de septiembre en la Fundación Miguel Alemán. Y ese mismo día también han sido tan gentiles de abrir sus puertas para que yo presente mi treceava exhibición de arte. Entonces, es mi primera vez en México en que voy a presentar. Esta fue la pieza que concursó en Florencia, en la Bienal. Se llama La Gran Explosión. Y la voy a tener en exhibición en la Fundación Miguel Alemán, además de traer cinco o seis piezas nuevas, además de una retrospectiva. Hoy y siempre, Marta Vigil.